Gracias. Bueno, quería intentar, no resumir, pero sí al menos sintetizar en una serie de ideas que es aquello que nos aportan las redes sociales en este contexto, al entorno de la comunicación y la innovación, de la competitividad, de la creación de valor. Son ideas que no son nuevas, realmente es sentido común, todos creo que lo podríamos compartir, pero no está de más que las organicemos y las intentemos reforzar, porque lo más difícil de esto no es tener la idea, porque las ideas son de todos y son compartidas, sino el creérselo de verdad de qué estamos hablando cuando hablamos de redes sociales, que no estamos hablando solo de canales donde decir lo mismo de siempre, pero con un mayor eco, con una mayor capacidad de difusión. Eso no es el entorno digital, eso es una equivocación en sus términos, es un no entender nada del cambio que ha generado la tecnología y las prácticas sociales alrededor de la tecnología. Por eso lo más difícil de todo esto es creérselo de verdad y atreverse a ponerlo en práctica. O en un título provocador que yo me planteaba ayer cuando empecé a darle un poco de forma, cómo comprender que competitividad tiene que ver más con compartir que con competencia. Podría decir también que con competir, claro que hay que competir, claro que es necesaria la competencia, en su doble acepción, pero la palabra clave es compartir y eso nos genera un desafío. Y las redes y toda la innovación social, política, económica, cultural que estamos viviendo provocadas por las redes nos están empujando a ello. Bueno, esas ideas, pasamos a… creo que no tengo ningún bando, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, una es la de la innovación abierta y es que comunicar la innovación en redes sociales no empieza al final del proceso. No es ya lo tenemos, vamos a contárselo al mundo, sino que es mucho más interesante pensar el mundo de la red, pensar esas capacidades de interacción que nos están posibilitando como una manera de abrir los procesos, de incorporar a los agentes, de incorporar a los usuarios últimos, de incorporar a todos los implicados en los procesos de investigación, en los procesos de innovación en ellos mismos. El poder darles un espacio. Algo que se está trabajando mucho es de la metodología design thinking o con otros nombres, pero es algo que no debemos dejar de lado olvidar. Que no empieza al final, sino que empieza mucho antes, en los previos de la propia investigación. Otra de las ideas es la comunicación directa. Es obvio, ¿no? Eso lo entendemos todos. Las redes sociales son esos espacios donde podemos comunicarnos directamente con nuestros públicos objetivos. donde podemos elaborar esa información y llegar a ese público potencialmente masivo sin intermediarios. Esa es una de las grandes conceptualizaciones de las redes. Es una de las más sencillas de comprender. Pero cuando hablamos de comunicación directa, no solo estamos hablando de eso, sino también de quienes están generando directamente esa investigación y esa innovación. No de los intermediarios que queremos contar eso que están haciendo. De tal manera que hay también un trabajo de educación, de sensibilización, de acompañamiento, de tutorización para formar a esos investigadores también a ser competentes en la comunicación que generen de sus proyectos. Comunicación directa tiene que ver con los emisores directos, con los receptores, tiene que ver con los canales, con los medios, pero también con los lenguajes. Quiere decir que tenemos que buscar maneras de adaptarnos a esos nuevos entornos. No nos valen las mismas fórmulas. No nos valen… Sí nos valen, pero hay que modificarlas. No podemos ir con los mismos cánones que hemos aprendido. El mundo ha cambiado y tenemos que cambiar con él. Y hay que buscar otras formas de contar, otro storytelling, otra manera más ágil, otro lenguaje. Durante toda la jornada se ha estado hablando de traducir. Es una obsesión traducir desde la investigación hacia el público general a través de los medios de comunicación. Los periodistas quieren que se lo traduzcan de una manera más comprensible. Los investigadores quieren también traducirlo de una manera que pueda llegar a ese gran público. Bueno, pues ahí tenemos que hacer un trabajo de colaboración importante y arriesgar también con nuevos lenguajes. Que no significa simplificar ni despreciar la complejidad que pueda tener una innovación. Pero hay que encontrar un lenguaje más ágil y más emotivo también para hacerlo realmente relevante. Otra de las ideas es, obviamente, el marketing personalizado. Las redes sociales nos ayudan a segmentar mejor los públicos. A tener más facilidad para comunicarnos con grupos previamente identificados. Con grupos que pueden ser desde socios, inversores, usuarios, en fin, la sociedad en general. Y eso lo podemos ir organizando de una manera mucho más controlada y no tan masiva, no tan desorganizada. Otra de las ideas es el testeo constante. Nos sirve para fallar y para fallar pronto. Y eso es otro de los mantras que se están hablando en innovación. Pero es importante que sea así. O sea, no lo dejemos solo a una frase hecha. Sino que es importante que testemos constantemente aquello en lo que estamos pensando, en lo que estamos investigando. Obviamente con estrategia y con el cuidado que se necesita. Pero es muy útil el papel de las redes y la capacidad de tener a los usuarios, de tener a los agentes, de tener a los socios tan a mano. Testemos esas ideas. No nos encerremos en el laboratorio y cuando ya tengamos el superinvento, entonces nuestra manera de llevarlo a la sociedad sea que aparezca en muchos medios de comunicación. El trabajo tiene que empezar mucho antes, mucho antes desde los procesos de innovación abierta que decía hasta los del propio testeo del prototipo. Otra de las ideas, y voy terminando, es la de la colaboración potencial. Parece obvia, pero claro, es que las redes también nos sirven para atraer talento, para captar colaboradores, para trabajar de una manera mucho más horizontal y mucho más abierta. Para poder apoyarnos en otros, para no quedarnos solos en nuestro desarrollo, en nuestra investigación. Otra de las ideas es crear una comunidad de valor. Creo que esto es muy importante y va a ser realmente significativo para aquellos proyectos que sean capaces de encontrar un caldo de cultivo, de encontrar una comunidad de referencia o de construirla, pero sobre todo de mantenerla, de hacerse relevante socialmente. De tener un espacio compartido con personas que creen fundamental eso en lo que se está trabajando. De trabajar con las comunidades de afectados, de trabajar con todos esos agentes y de, como decía antes, de crear una reputación y una relevancia. Y eso es un trabajo que se hace en el día a día, que no empieza cuando termina el producto, no empieza en el proceso de difusión. Es un trabajo que hay que hacer en el fondo y de manera muy constante. Otra de las ideas, la globalización distribuida. Es obvio, el hecho de que podamos llegar a cualquier lugar sin fronteras de tiempo y espacio, de que podamos estar comunicándonos con ocho horas de diferencia con otros grupos, con otros colaboradores, con otros agentes, pues es una diferencia significativa que en nuestro entorno territorial no tenemos. Y las redes están ahí para ayudarnos con ello. Y para terminar, la última idea, lo podemos identificar con este concepto, hay muchos otros dentro de esta esfera, pero lo importante de esto, cuando hablamos de ciencia abierta o open science, es que entendamos que todo esto que estamos hablando de las redes, por seguir con la misma lógica discursiva, no son tanto un medio o un canal, sino que fundamentalmente son una cultura. Son una cultura y una cultura que se ha construido, se está construyendo y que está cambiando las formas de relación y de construir también el mundo. Eso significa que debemos ser parte de esa cultura. Si queremos estar en las redes, tenemos que saber lo que significa. Y lo que significa es asumir valores propios de las redes. Y cuando digo de las redes, es de la sociedad en general. Las redes ya no son algo que está ahí de manera aislada, sino que es algo que nos está modificando constantemente. Esos valores son los de la transparencia, los de la apertura, los de la sostenibilidad, los de la confianza, los del prototipado, todos esos conceptos que están dentro de lo digital y que debemos incorporar de alguna manera también a nuestras maneras de hacer ciencia, de comunicar ciencia, de generar innovación. Eso tiene que ver, en nuestro caso concreto, con prácticas que no solo están al principio, como la innovación abierta que decíamos, sino también hacia el final del proceso. Y es la apertura de los propios datos, de los propios resultados, como una manera también de construir confianza y de construir valor y de generar futura ciencia con otro tipo de agentes. Entonces, eso que sé que suena muy arriesgado y que, bueno, pues es lógico, da un poco de reparo y nos llegan esos miedos de pero ¿cómo lo puedo? Yo no puedo desvelar porque entonces mi ventaja competitiva, pues entonces me lo copian y entonces ya no tiene valor mi producto. Bueno, hay maneras de encontrar el punto medio con estrategia, con visión, con sentido común, con ganas fundamentalmente de colaboración y de trabajar con esta cultura de red. No solo se logra, sino que tenemos ya muchos ejemplos de ello. No es algo que se nos acaba de ocurrir, sino que todos sabemos que hay buenos modelos que llevan años trabajando así y que están precisamente siendo más competitivos por esa capacidad de compartir parte de su valor. Eso les ayuda a crecer. Por eso decía al principio que competitividad quizás no tenga tanto que ver con competir o competencia como con compartir, por hacer ese juego de palabras. Y eso es un poco la idea con la que quería terminar, pensar que es una cultura, no solo es un medio, un canal, no es un altavoz, también lo es, pero no solo. Eso es una visión muy reduccionista y lo interesante es que queramos participar de esa manera de construir una nueva sociedad que ya es distinta, queramos o no. Y que las ideas son sencillas, parecen de sentido común, nada nuevo en el horizonte, ¿verdad? Pero lo complicado es, sobre todo, creérselo y querer atreverse y probar. Y lanzarse con actitud realmente, con actitud abierta, con actitud digital, con actitud social, que eso es todo lo 2-0, por terminar con un apellido de reconocimiento común, que es parte de la sociedad en la que vivimos. Gracias. Gracias.